Las impresionantes imágenes del prototipo de avión de combate de quinta generación TF-X de Turquía. En un vídeo hecho público el 23 de noviembre, se puede ver un prototipo del avión de combate de próxima generación TF-X de Turquía en la línea de montaje. Industrias Aeroespaciales Turcas, o TUSAS, está desarrollando el avión. El programa TF-X, también conocido como Millimuari Kukak, MMU, o Avión de Combate Nacional, comenzó en diciembre de 2010 para construir un avión de combate autóctono de quinta generación. Las imágenes se grabaron el 21 de noviembre, como indica una pancarta fijada en el lomo del avión. Ese mismo día, representantes de las Fuerzas Aéreas Turcas, de la Agencia Industrial de Defensa y del Ministerio de Defensa visitaron inicialmente la cadena de montaje. El vídeo muestra que el fuselaje y las alas del avión han sido ensamblados en su mayor parte. Sin embargo, aún quedan numerosos elementos por instalar en la aeronave. En las imágenes se aprecia la ausencia de estabilizadores horizontales, motores duales, aletas de cola inclinadas hacia afuera, aviónica moderna y un asiento eyectable. Se espera que el prototipo del avión esté terminado en 2023 y que el primer vuelo esté previsto para 2025. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan también confirmó este plazo en enero de 2022. Sin embargo, parece haber cierta ambigüedad en torno al plazo concreto en el que las Fuerzas Aéreas Turcas pondrán el avión en servicio. Inicialmente, se pretendía que los primeros ejemplares del ciclo de producción entrarán en servicio ya en 2028. Sin embargo, actualmente se prevé que las Fuerzas Aéreas Turcas empiecen a recibir los aviones a principios de la década de 2030. Desafíos asociados al programa. La idea de un caza de superioridad aérea sigiloso de última generación es la base del desarrollo del caza TF-X. El avión TF-X estaba destinado a sustituir a la flota de cazas F-16CD de Turquía cuando se conceptualizó por primera vez a principios de la década de 2010. En ese momento, la Fuerza Aérea de Turquía no tenía una necesidad urgente de un caza de quinta generación porque el país era un socio esencial del programa F-35 y tenía planes para comprar 100 F-35. Incluso llegó a invertir hasta 1.400 millones de dólares en el programa F-35. Sin embargo, Turquía fue expulsada del programa F-35 en 2019 por Washington como represalia por la anterior adquisición de Ankara del sistema ruso de defensa antimisiles S-400. Junto con la pérdida de su inversión de 1.400 millones de dólares, Ankara también perdió 9.000 millones de dólares en actividad económica potencial que habría resultado de la participación a largo plazo del país en el programa F-35. El programa TF-X sirve en cierto modo de salvavidas para el sector militar nacional de Turquía, que se está recuperando de estos importantes e inesperados reveses. Pero, la capacidad del país para desarrollar la aeronave también se enfrenta a nuevos desafíos debido a la pérdida de los F-35. En 2018, Turquía eligió el turboventilador de poscombustión F-110G-129 o F-110G-132 de General Electric para propulsar el caza. Sin embargo, el deterioro de los lazos entre Estados Unidos y Turquía hizo que pareciera una posibilidad lejana. En julio, el gobierno turco convocó un concurso para desarrollar un motor turban de fabricación propia que propulsar a los cazas TF-X. Otra opción de motores Rolls-Royce, que en un principio fue descartada en favor del General Electric como proveedor de la planta motriz del TF-X. En octubre de 2016, Rolls-Royce propuso un acuerdo de producción en colaboración con Turquía para suministrar las futuras plataformas del país y las posibles ventas a terceros. En su propuesta, la empresa reció construir una planta de producción de motores en Turquía que también produciría motores para helicópteros, tanques y misiles, además de los del TF-X. En 2017, otra empresa británica, Bae Systems, Itay acordaron un contrato de más de 100 millones de libras, 120 millones de dólares, para desarrollar el avión de combate turco. En febrero de 2022, Bae Systems tuiteó. Trabajamos con Turkish Aerospace para aportar conocimientos y experiencia en ingeniería al programa TF-X. También se ha mencionado la compra de un motor ruso, pero actualmente es una posibilidad muy remota, debido al conflicto en curso en Ucrania y a las sanciones impuestas a Moscú. Mientras tanto, Turquía tiene la intención de comprar 40 nuevos aviones F-16 Block 70-72 y los kits necesarios para mejorar otros 80 de sus actuales F-16 CD. Los F-16 nuevos y mejorados servirían como solución temporal hasta que el TF-X pueda ser desplegado en gran número. Sin embargo, dada la tensa relación entre Ankara y Washington, este acuerdo no está ni mucho menos garantizado. Bienvenidos a D-Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 D-Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.